hola soy Ezequiel García de Ale Solvés, hoy en nuestro nuevo vídeo de esta semana vamos a tocar un tema que a mucha gente le da un poquito de miedo y es lo que me parece extraño que no sepan qué indica o cómo puede sacar el mayor provecho a esta gran herramienta que es un FTDI, voy a mostrar tres formas de poder utilizarlo con su Arduino en su proyecto que ustedes hacen normalmente, primero digamos qué significa FTDI, el acrónimo viene por Future Technology Driver Interface o interfase que es para una computadora legada o cosas antiguos que antes existían para comunicación entre dos dispositivos, estas comunicaciones son bus de datos o una forma de mandar un dato de un lado al otro, el bus de datos que vamos a ver hoy o que vamos a usar con FTDI es el puerto serial o comunicación UAR que en la cual se manda una línea para mandar datos y una línea para leer datos y se conectan inversamente en los dispositivos y se comunen los tierras, hay muchos FTDI en el mercado, el que más utilizo yo es el de SPARFORM pero hay muchos más que pueden encontrar ustedes desde cables, conexiones raras, algunos que son arquivos fáciles en eBay y montones de lugares, todos trabajan de manera muy similares que para usar un FTDI vienen diferentes voltajes, casi todos los que usamos trabajan a 5 voltios pero podemos usar perfectamente al 3.3 voltios, como usamos al 3.3 voltios, la gotita que ven en el centro la movemos hacia la izquierda si queremos traer en 3 voltios y la gotita de soldadura la movemos a la derecha si queremos traer en 5 voltios, así perfectamente podemos cambiar el voltaje de FTDI en el momento que nos existemos. Chido, si no, como podemos utilizar el FTDI para algo que queremos utilizarlo, para empezar, para poder instalar el drive, pueden descargar mi página web, lo he subido para que usted lo puede descargar, aquí es el driver FTDI, para que el Windows lo pueda conocer y trabaja allí donde es necesario instalar un niño un driver y la primera cosa que podemos hacer con esto es programar un arrito que se le dañó el puerto USB, si podemos que nuestro 1, Omega o algún otro arrito que tenemos se le daña o se le daña, o es imposible poder accesar fácilmente el puerto USB, podemos usar un programador FTDI para subir el código a nuestro arrito 1. Lo único necesario es conectar el Tierra, el voltaje, conectar el RZ para poder iniciar el arrito y poner el modo de programación y conectar inversamente el TX con el RX, y así ya podemos subir un código como fue un arrito normal. Otro que podemos utilizar es con arduinos que vienen pensados de esta manera, muchos arduinos como el Micro, Lillipay y el Pro Micro no traen ningún programador a bordo, ¿por qué? Porque si le bajan costo y lo hacen más pequeño y más reducido su espacio para un proyecto y con un solo FTDI podemos subir el código a todos los sistemas, por eso es una gran herramienta de tener a nuestra disposición, porque podemos subir código a un montón de arduinos. Y la mejor cosa que podemos usar el FTDI es para nuestros propios diseños, cuando queramos ya hacer nuestro propio diseño, hacer una breadboard en un PCB o algún lado que queramos hacer, necesitamos poner un programador dentro de la placa, vamos a dejar 5 pines para que vengamos y conectemos el FTDI encima, subimos el código y después lo quitemos para usarlo en otro programador, y así podemos subirlo tranquilamente. ¿Y cómo conectamos en ese caja a nuestras cosas? Lo mismo que dije hace un rato, voltaje tierra, RFET y el TXRX al pin 01, y así podemos crear nuestro propio programador FTDI. Esperemos que este video le hacía mucha utilidad, esperen próximos videos y si nos ayudan a darnos un comentario abajo, que otros contenidos le gustaría que nos quisiéramos. Gracias mucho por su apoyo, nos vemos en el próximo video, adiós. ¡Suscríbete al canal!